Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, un servidor Sergio Mendíbil y Grupo Las Huellas en las bohemias, ya que la primera ocasión que hicimos esas bohemias tuvieron, la verdad, mucha respuesta. En esta ocasión continuamos como agradecimiento para todos ustedes con estas bohemias que la verdad llegan al corazón y vamos a cantar una canción, mi hijo Sergio Mendíbil Jr. y un servidor Sergio Mendíbil que yo sé que a mucha gente le va a quedar y los que no, van a reflexionar. Con mucho gusto, para ustedes, esto que dice, ya quisiera ser mayor. ¡Suena así! ¿Por qué no te quedas con nosotros? Papá, le haces falta a nuestro hogar. Hijo mío, me estás destrozando el alma. No puedes entender a qué se va. Yo recuerdo que un día me dijiste que tú y yo seríamos buenos amigos, que nos contaríamos todos los problemas. ¿Y a quién le voy a decir que abandonaste la cama? No es mi intención discutir. Después sabrás qué me pasa. Ya quisiera ser mayor para saber los motivos. ¿Por qué se acaba el amor? ¿Por qué dejan a sus hijos? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Mira, hijo, esto es para gente mayor. Tú vas empezando a vivir. Muy pronto conocerás la vida. Muy pronto conocerás la vida. ¿Amigos, papá? Amigos, hijo. Y a quién le voy a decir que abandonaste la casa no es mi intención discutir. Después sabrás qué me pasa. Ya quisiera ser mayor para saber los motivos. ¿Por qué se acaba el amor? ¿Por qué dejan a sus hijos? ¿Por qué se acaba el amor? ¿Por qué dejan a sus hijos? ¿Por qué dejan a sus hijos? ¿Por qué se acaba el amor? ¿Por qué dejan a sus hijos? ¿Por qué dejan a sus hijos? ¿Por qué se acaba el amor?